Bienvenidos a Pulpí, un pueblecito de Almería que tiene una mina, la mina rica, con una geoda gigante, la cual vamos a visitar. Frente a nosotros tenemos la Sierra del Aguilón, donde se encuentra la mina rica. Justo en el límite entre la provincia de Almería y la comunidad de Murcia, se encuentra la localidad de Pulpí, que tiene una mina rica en hierro, plomo y plata, y muchos otros minerales de gran importancia. Bueno, no sé si se aprecia bien en la foto, pero al fondo se encuentra la población de Águilas, ya en la comunidad autónoma de Murcia. Y aquí estamos en Pulpí, en la geoda de Pulpí, mejor dicho. La visita a esta mina rica, cuesta 15 euros la entrada, teniendo una duración de dos horas. La entrada hay que reservarla por internet con tiempo, pues tiene muchos visitantes. La geoda de Pulpí, también llamada geoda de Pilar de Jarabia, es una geoda gigante, tapizada con enormes cristales de selenita, una variedad transparente o traslúcida de yeso. Este es el nuevo centro de acogida de visitantes, donde reciben al público en general para visitar la mina. La geoda, fue descubierta por el grupo mineralogista de Madrid, en diciembre de 1999, y es la segunda geoda más grande del mundo, después de la de Naica, México y la mayor de Europa. Debido a las conexiones ambientales existentes en Naica, La geoda de Pulpí, es la única en el mundo que puede ser visitada sin equipamiento especial. Esto la convierte, en la geoda visitable, más grande del mundo en la actualidad. En 2010, se finalizaron los estudios para la restauración de las minas. La geoda abrió al público el 5 de agosto de 2019, junto a un centro de visitantes, para su puesta en valor tras una inversión de unos 500.000 euros. En mayo del 2020, tras la cuarentena provocada por el coronavirus, la geoda volvió a abrir, mostrando al público la nueva galería, colas de golondrina, y el nuevo ascensor hidráulico para bajar al nivel 2 y 3 de la mina. ¡Gracias! 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 La mina rica se encuentra en la Sierra de Agullón, mina de hierro, plomo y plata. La geoda se encuentra a unos 60 metros de profundidad entre las galerías tercera y cuarta. La mina rica está situada a 60 metros de profundidad en la mina rica, en el término municipal de Pulpí y a 3 kilómetros de la línea de costa. La geoda tiene forma de embudo con la parte más estrecha en forma de L. Sus cristales de yeso tienen una transparencia muy alta, ya que si se pone la mano detrás de uno de ellos puede verse a su través. La geoda tiene una longitud de 8 metros, por 2 de alto y 2 de ancho. Recientemente la Universidad de Almería ha datado a la edad de los cristales en 165.000 años, aunque empezó a formarse hace 5 o 6 millones de años, lo que sitúa el crecimiento de la geoda en el Pleistoceno, periodo cuaternario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!